Vamos a navegar hasta el Arraja y Aldi Tomaso, en la depresión, por el kilómetro 35 del canal Emilio Mitre. Es una ruta relativamente corta, es la ruta que está marcada en rojo. Corta en la depresión a la ruta que está en verde, que es la que va Aldi Tomaso y que viene o bien por la línea azul, que es la ruta que viene por los Bajos del Temor, o la morada que viene por los pozos del Barca Grande. Cada una de estas rutas tiene distintas distancias a navegar, si vamos por el kilómetro 35, que es la mar corta, tiene 24 kilómetros, por los pozos tiene 43 y por el río de la Plata 63, siempre contando de Luján y vinculación. Salimos del río Luján, empezamos a navegar el Costanero, pues ahí lo tenemos en la línea roja. Primero vamos a ver los palos rojos del canal Costanero del 25, y la farola de San Isidro, donde la prefectura de San Isidro nos había dicho que teníamos 1 metro 74 de altura de marea. Ahí en el Funa de Pilot estamos navegando ya la ruta en color naranja, y a la altura del kilómetro 22, que estamos viendo ahí con la boya, caemos a babor con destino al canal Emilio Mitre. En este trayecto vamos a ver a la baliza que se llama San Isidro, que era un antiguo mareógrafo, y a la izquierda estamos viendo la baliza del canal Mitre. La profundidad mínima acá fue de 1 metro 40, ahí tenemos las boya del kilómetro 34, que nos separamos un poco, y así continuamos navegando hacia la depresión. La profundidad mínima hasta el Mitre fue de 1 metro 35 debajo del casco, y después del Mitre, 2 metros 40. Acá tenemos unos grandes peligros, que son troncos, que a veces están clavados en el fondo, teníamos 4 metros de profundidad, así que es de suponer que era un árbol bastante grande. Entonces, como decía, habíamos tenido mínimo 2 metros 40 del Mitre, hasta la depresión. Cuando llegamos a la depresión, ahí tenemos la ruta que va al ditomaso, que estamos viendo ahí al fondo. El ditomaso está marcado con dos bollas de peligro, una boya de peligro luminosa, y un bollarín ciego. Hay que tenerlo muy presente esto, porque el barco hundido está entre ambos, ambas señales de peligro, así que no pasar por el medio. Como dije, es una ruta para solamente cuando hay bastante agua, nunca menos de 1 metro 10, y hacerlo con mucho cuidado. Espero que este video haya sido de utilidad, que les haya gustado, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, y compartir otras rutas de pesca con nosotros. Muchas gracias por compartir.